Y quería compartir con ustedes una imagen, les voy a dar el título nada más para que después escuchemos la alegría que significó haberse salvado para estos trabajadores de una mina de oro que colapsó en la República Democrática del Congo y cómo se salvan y salen todos. Una buena noticia. Los compañeros que se juegan la vida, ¿no? También cavando, mirando también para que no se venga todo encima. Siguen cavando, todos a los costados y ya una fiesta. Eran nueve, se salvaron los nueve, te cuento. Es increíble que esta cosa tan peligrosa se lo toman de esa manera. Y bueno, sí, había que festejar que lo que podría haber sido una tragedia de las tantas en República Democrática del Congo o en todos los lugares del mundo donde están estas minas caseras, clandestinas, ¿no? Donde estos trabajadores se juegan minuto a minuto la vida. Bueno, festejando como si se estuviese ganando un partido de fútbol porque la verdad que lo que están festejando es haber salvado la vida.